El ministro de Economía, Axel Kicillof, se refirió con ironía a la actitud del mediador designado por Griesa, Polak, en lugar de bregar por un arreglo colectivo, genera chantadas a través de operaciones mediáticas, haciendo ver como que Argentina no negocia. En un comunicado oficial emitido por la Fiscalía, Viviana Fein informó que el atestigo cambió su relato respecto de lo que se había publicado en el diario Clarín. Además volvió a pedir a los medios, respeto por los testigos y sus familias y seriedad en el manejo de la información. El director argentino Damian Cifron aseguró que Relato Salvajes, el film que este domingo competirá por el Oscar a la mejor película extranjera, le abrió las puertas al mundo. Tras arduas negociaciones, Griesa y el Eurogrupo alcanzaron un acuerdo para prorrogar la ayuda financiera a Atenas. Ahora Griesa tiene tiempo hasta el lunes para presentar una lista de reformas a evaluar. El jugador de Quilmes, Buonanotte, se refirió al encuentro del próximo domingo entre su equipo y el Millonario, en el que el mediocampista enfrentará a su ex club por primera vez y agregó que en el cervecero disfruta de los entrenamientos.